Si se ultiman los detalles acá en las instalaciones del ECU-911, en donde desde aquí se podrá monitorear dentro de pocas horas la puesta en órbita del primer satélite ecuatoriano de nombre Pegaso. Cabe recalcar que esto es parte del proyecto espacial del Ecuador, y hasta acá llegará el presidente de la República para ser testigo de este acontecimiento histórico aproximadamente a las 10 de la noche. Pero para esto nosotros les hemos preparado un informe. Adelante. Este es Pegaso, el primer satélite ecuatoriano que llegará al espacio. Su diseño y fabricación fue iniciativa de la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana EXA, a cargo del cosmonauta ecuatoriano Ronnie Nader, y contó con el apoyo de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Cenecit. Su lanzamiento será desde el cosmódromo de Yukuan, en China, y está previsto para las 23 horas con 13 minutos hora de Ecuador. Pegaso es un cubo de 10 por 10 centímetros, con paneles de 75 centímetros y un peso de 1.2 kilogramos. Será lanzado desde China a bordo de un cohete no tripulado a un costo de 500 mil dólares, y será ubicado a 600 kilómetros de altura. Ecuador tendrá el primer satélite del mundo que enviará imágenes en vivo, pues todos los anteriores se limitan a transmitir fotografías. El satélite tiene fines científicos y educativos. En una primera fase serán tres los colegios a nivel nacional, cuyos alumnos podrán conectarse desde el aula con el dispositivo espacial y estudiar materias como geografía. Vamos a ser los primeros en el mundo en poner una webcam en el espacio que va a poder ver no solamente a nuestros niños en sus escuelas, sino todo el mundo. Johanna Ramos, 24 horas. Bueno, cabe recalcar que este es el primer satélite de dos que se pondrán en órbita, prácticamente dentro de pocos meses.